El derecho a ejercer el voto por su candidato al Parlamento el próximo 26 de marzo genera todo un proceso organizativo con el protagonismo de las autoridades electorales. En estos momentos se encuentran capacitándose. El día 14, martes 14, se va a desarrollar un proceso práctico, un desarrollo de un proceso práctico, donde se va a hacer un escrutinio con 100 boletas cada colegio, para lograr que todas las autoridades estén bien preparadas para que el escrutinio del día 26 transcurra con toda la transparencia que nosotros necesitamos. La publicación de las biografías de los candidatos ya es un hecho. Como se sabe, nuestros electores pueden votar por todos, o pueden votar por uno, en el caso de nuestra provincia. Pueden votar por varios, pero en el caso de nuestra provincia son 34 candidatos, dos por cada municipio y dos por cada distrito. Las zonas rurales y del plan turquino tienen asegurado un plan de transportación y comunicaciones. Los colegios abren a las 7 de la mañana. A esa hora de las 7 de la mañana hay que dar un primer parte, que el colegio ha abierto para conocer cuántos colegios en la provincia de verdad abrieron a las 7 de la mañana, con todas las condiciones. Y de ahí va a transcurrir todo un proceso de información de los partes. Y para eso tenemos que necesitar un buen plan de comunicación para que transcurra, transite toda la documentación, fundamentalmente por vía telefónica la mayoría, otros por plantas de radio aficionados, otras con enlaces de los lugares cerca que están en los consejos electorales. Particularidades del padrón electoral se precisan. El padrón electoral en Cuba es de oficio. Cuando digo que el padrón electoral en Cuba es de oficio es que todos los cubanos están en el padrón electoral, estén donde estén. Cuando nosotros le explicamos a las autoridades electorales en la base o a los compañeros de los CDR que tienen junto con nosotros la responsabilidad de actualizar el padrón electoral, y entonces ellos nos plantean, bueno, pero es que aquí hay un elector que lleva más de dos o tres años fuera del país y está en el padrón electoral. Entonces hay que explicarles que el padrón electoral en Cuba es de oficio. Todos los cubanos estén donde estén están en el padrón electoral. Porque usted no lo puede eliminar del padrón electoral. Bueno, eso es una característica de la democracia socialista cubana. O la democracia socialista cubana que es única en el mundo. Que es que todos los cubanos están en el padrón electoral. Y usted tiene derecho al voto, si usted llega de momento, usted tiene derecho al voto. Once colegios especiales garantizan la posibilidad en condiciones particulares. Usted tiene derecho a votar si está en Cuba, donde quiera que usted esté. No quiere decir que yo quiera votar por donde a mí me dé la gana. Por donde yo quiera, no quiere decir eso. No, lo que queremos decir es que si usted está de viaje, usted está visitando un familiar, usted es de Holguín, está en Granma visitando un familiar, y ese día usted no pudo regresar a su residencia en Holguín, usted puede ejercer el derecho al voto en el colegio por donde está su familiar. En ese lugar usted puede ejercer su derecho al voto. Si usted está de viaje y en la terminal de ómnibus llegó a las ocho de la mañana ahí, porque viene de La Habana, pero va a Papilón, un ejemplo, y no encuentra transporte, usted puede ejercer el derecho al voto ahí, en la terminal de ómnibus, porque se va a abrir un colegio especial, se van a abrir once colegios especiales en Granma, en terminales, en hospitales. En Granma hay un pronóstico de más de 610.000 electores, cuarta provincia del país de mayor población. Una vez más, los granmenses validarán su condición de cubanos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.